hola hola amigos estamos en otro vídeo más esperando que se encuentren muy bien el día de hoy está deis y así es estamos nuevamente con otro vídeo esperando que les guste y comparten y dejando sus likes y sus comentarios así es amigos bueno el día de hoy vamos a hacer un juego el juego se trata que tenemos vejigas aquí 25 vejigas tenemos cada uno y nos vamos a vender nuestros ojos y vamos a ponerse a la silla y lo vamos a inflar y nos vamos a sentar en esta silla pero vendarlos todo nada que abierto ese es un juego que vamos a hacer el día de hoy como no tenemos con quien hacer más no tenemos más integrante verdad sólo nosotros estamos ya que mi hermano tiene que ir a vender y entonces nosotros podemos hacer las cosas aquí en la casa espero que les guste y que nos apoye verdad y que nos haga bien el vídeo a ver como les guste como nos queda el vídeo así que ahorita nos vamos a vendar yo ya ya no mira así es amigos nosotros vamos a tener este este es mi lado y este es el lado de las de deisio entonces nosotros vamos a dejar vejigas o no sé y vamos a amarrar y vamos a ir donde está la silla y nos vamos a sentar encima así que no y de pinchar todo esto? yo creo que sí tengo que terminar de hacer todo eso, 25 vejigas cada uno vos tenés que sacar a saber tu lado, en qué lado estás ¿y si me paso para algún lado? no, no se vale bueno amigos, así que iniciamos nuestro juego ya deis en 3, 2, 1 ay, viejo ay 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 y 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 yo me agarro de la pared por si no me voy a caer y 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 a mí me quedó 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y y y bueno amigos vamos a trabajar con este vídeo espero que les guste y que nos compartan verdad y dejando sus likes y comentarios como nos quedó el juego del día de hoy dijimos que iban a reventar los 25 pero no llegamos está difícil el juego porque se estaban amarrados los ojos y hasta allá ya sentí que había pasado y directo al otro lado hubiera caído yo fui a topar la pared y me arraste bueno amigos nos vamos con este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ya